Que bonito es pasear contigo Que curada es decírtelo Cada nota cuenta alguna anécdota Entre gotas de lluvia y café Que no importan los simples motivos O comentarios tan depresivos Solo nos faltó romper el ciclo De la confusión, de ser distintos No creí contártelo No pensé en mirarlo yo Que curada es tener Un pasaje para dos Que me importan los simples motivos O comentarios tan depresivos Solo nos faltó romper el ciclo De la confusión, de ser distintos No creí contártelo No pensé en mirarlo yo Que curada es tener Un pasaje para dos No, no me gusta verte triste Hay mucho que construiste Que construimos los dos No, no quiero ser pesimista Quiero ver esa sonrisa Quiero ver esa sonrisa Porque curada es tener Un pasaje para dos Gracias por ver el video